Son las once de la mañana, estamos iniciando, así comenzamos nuestro programa Club de Mamás, hoy delicioso porque vamos a tener una muy, muy buena maestra que viene además con un montón de cositas para que ustedes vean y no solo escuchen el programa de radio, véanos por internet porque viene Susana Arroyo, que ella es licenciada en nutrición y que nos trae ideas para que nuestros hijos e hijas desayunen como reyes, como debe de ser, así que bienvenidos todos, estamos iniciando Lunes de Nutrición. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Son las once de la mañana, cinco minutos apenas, o sea que estamos llegando muy bien al programa, si ustedes nos están sintonizando en este momento, pues les va a encantar durante los próximos minutos, casi una hora completa que estaremos con Susana Arroyo, ella nos va a dar cuenta de cuáles son los desayunos que tendrían que estar tomando nuestros hijos, o sea la verdad vale la pena porque ustedes siempre, sé que estoy cierta porque las conozco, que siempre están buscando como buenas mamás que sus hijos estén bien nutridos, que se vayan a la escuela con algo en la pancita, que ustedes estén seguras sobre todo de que lo que les están brindando, lo que les están preparando, les sirva para que tengan energía, para que estén más sanos, en fin, hoy nos va a dar una clase maestra Susana Arroyo, la tenemos aquí con nosotros. Susi, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de saludarlas hoy lunes, ya de febrero, qué bárbaro, qué rápido se nos pasó el año, y de antemano felicidades por este 14 de febrero a todas las mamis este. Ay, es que esta semana es cursi. Esta semana es cursi, pues entonces empezaremos cursi. Me parece muy bien. Porque yo creo que se vale, se vale también ser cursi. Además en el amor, en el amar está muchísimo, tú sabes. La comida tiene mucho que ver con el amor, digo yo sé que habrá quien, y sí tienen razón, no es que debemos de expresar nuestro cariño, nuestro amor con alimento, pero definitivamente es una parte que los seres humanos tenemos de manera intrínseca, es decir, está en nosotros, desde el seno materno, el dar amor, esa es la primera forma en que demostramos nuestro cariño con nuestros bebés, entonces creo que los alimentos, el convivir, el socializar de manera íntima, y no solamente en ese plano sexual, sino en el plano de platicar, de compartir contigo los alimentos que me gustan, ahora sí que también por ahí como dicen esos placeres culposos, pero que finalmente pues los comparto solamente con aquella persona que más quiero, que más amo, ya sea con mi familia, con mis papás, con mis hijos, con mis hijos, las mamás siempre estamos también ahí buscando, de hecho, dar nuestro cariño a través de esos alimentos, cuando nos has dado este tema de los refrigerios, pues un niño que abre la lonchera, que abre su botecito y que encuentra ahí algo lindo, pues está encontrando la atención y el amor de mamá o de papá, el que sea que le haya hecho su refrigerio, ¿no? Claro, hasta las abuelitas, me está ahorita viniendo a la mente las abuelitas, mi mamá que me está escuchando, siempre me escucha, que también siempre, este, las abuelitas que se preocupan tanto por tenerles lo que más les gusta a los niños, y luego por ejemplo, que a ellas les toca a veces quizás los fines de semana darles de desayunar, entonces también, pues por ahí, este, las abuelitas también pueden, este, aprender, o nosotros aprender de ellas, ¿verdad? Porque ellas también tienen mucha sabiduría. Oye, Susi, hoy vienes armada, vienes con un montón de cosas. Vengo bien armada. A ver, ¿qué traes ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues mira, estamos. En la mesa de la radio. Estamos viendo muchos de los materiales, bueno, algunos de los materiales más bien, que utilizo cuando voy a dar, este, pláticas, practicularmente con los niños, es decir, más bien son, diría yo, talleres con los niños, en los que les enseño a traducir el plato del bien comer, en un plato, en, por eso está este como mantelito naranja, quienes nos están observando en internet, y entonces, este, yo les doy el plato solo, digamos, y entonces ellos tienen que traducir el plato del bien comer, en alimentos, entonces, de tal manera que si tenemos tres grupos de alimentos, yo les digo, bueno, pongan algo del grupo de las frutas o las verduras, muchos ponen el plátano, porque les gusta mucho el plátano, pongan algo del grupo de los cereales, el pan les gusta, entonces, quizás pondrían un pan, y, les digo algo del grupo de las proteínas o de origen animal, y ponen un huevito. Perfecto. Sí, entonces, yo aquí, por ejemplo, yo le diría a un niño, está muy bien, pero, te falta color, porque se ve como muy liso, es decir, si quitamos esto de aquí, este, si te fijan, la gama de colores, los que nos están escuchando en la radio, sí, es muy amarillo, porque está la yema de huevo, que es amarilla, está el plátano, que es amarillo, y el pan, que es como beijesón, que también es de la gama de los amarillos, entonces, les digo, ¿qué le pondrías, qué le cambiarías, para que esto tuviera más color? Y entonces dicen, ah, ok, bueno, pues entonces se me antoja ponerle unas fresas, porque me gustan mucho las fresas, y entonces, ah, les digo, ay, ya cambia la cosa, ¿no? Claro. Entonces, ya o unas uvas, también a los niños les gustan mucho las uvas, entonces, fíjense como, o las dos, ¿no? Entonces, podemos hacer como una combinación de frutas, aquí muy rico, y este, yogurt, por ejemplo, también podemos, si es un niño ya más grande, que le gusta comer más, este, abundante, es del grupo de las proteínas, entonces, aquí ya tenemos, eh, varios, varios, este, alimentos, de distintos, de distintas fuentes, pero que brindan mayor colorido, entonces, la idea es ir enseñando a los niños, a que, a mayor colorido, eh, luzca ese plato, mayor, este, entre más colorido luzca ese plato, mayor cantidad de nutrientes va a tener esa, esa alimentación, y les recuerdo mucho esa campaña, que en muchos países todavía sigue vigente, eh, de los cinco, ¿te acuerdas de esa manita que tiene los cinco colores? Eh, eso hace alusión a que en nuestro plato mínimo debe de haber cinco colores, para que, entonces, eso está asegurando que estamos obteniendo los suficientes macro y micronutrientes, dentro de los macronutrientes que tenemos, carbohidratos, o, o, este, hidratos de carbono, que son los cereales, los cereales, las proteínas que son las carnes o origen animal, y las grasas o lípidos, y además las vitaminas y minerales, entonces, sí, entre más colorido luzca ese, ese plato, entre más colores tengamos, mayor cantidad de nutrientes tenemos, por ejemplo, a nuestro huevito, ¿qué le podemos agregar? Pues, verdura, algo de verdura, sí, por ejemplo, un chayotito, ¿no? Así picadito, o sea, revuelto, revuelto el chayote con el, con el huevito, entonces ya le, le brinda un tono verde, sí, le podemos agregar algo de verde, o, chícharos, o chícharos, o ejotes, exactamente, aquí tenemos los, los chícharos, como para, para darle otra, como otra tonalidad, ¿no? o inclusive, este, ¿por qué no? En lugar de un pan blanco, unas barritas integrales, por ejemplo, ¿no? Para, o sea, la idea es que, no es que ningún alimento esté, y yo creo que en esto soy muy insistente, que no es que tengamos que basarnos siempre en los mismos alimentos, porque unos son buenos y otros son malos, esa moralización de los alimentos, se la hemos dado los seres humanos, realmente todos los alimentos son buenos, incluso, por ejemplo, un bolillo, que por aquí tengo un bolillo, este, que les, a ver tu bolillo, ay, déjamelo busco, pero, bueno, es que también hay unos que son unos baguettes, ¿no? Mira, aquí tengo los bolillos, que los niños, este, por ejemplo, los bolillos, claro que siempre lo ponen, pues sí, ponen los bolillos, les encanta a los niños, este, también, digo, vemos todo esto y se nos antoja ponernos a jugar a las comiditas aquí con, con Susy, esto quiere decir que, tú apoyas que tengamos para los niños, juguetitos que sean modelos de comidas, para niñas y niños, o sea, claro, nos encontramos juguetes, de hecho, yo tengo varones y a ellos les gusta, por eso, a eso voy, tú sí recomiendas que en casa tengamos, así, plásticos, o de tela, porque los que traes aquí son de tela, están monísimos, es una papaya, o qué es, este es un, en realidad es un, es un mamey, es un mamey, sí, si te fijas, y el otro es un aguacate, el otro es un aguacate, efectivamente, de hecho, este es un, este me encanta, es una hamburguesa, ok, no, no, es un hot cake, y entonces, tú le puedes poner, le puedes decir al niño, no, pues le puedes poner fresas, y si te antoja, porque no, le puedes poner chocolate, pero poquito, si te fijas, la cantidad es poquita, entonces, es como para que ellos vayan aprendiendo, a hacer esto, o esto simula la mermelada. Ahorita que regresemos de los comerciales en la radio, continuaremos con esta clase de desayunos deliciosos y nutritivos y variados, con Susana Arroyo, que es experta de Acción Salud, nutrióloga, hoy con nosotros, síganos en la transmisión también que tenemos por el Facebook de Club de Mamás, regresamos. A los adultos, sí, este, cuando, cuando no hay manera de, sobre todo, por practicidad, podemos hacerlo en lugar de alimentos en vivo, digamos, de alimentos frescos, lo podemos hacer con este tipo de materiales, y es como bastante útil, de hecho, como pueden ver, estos, pues yo les pongo velcro para que los puedan estar ellos pegando y despegando, sobre todo los niños que vayan pudiendo intercambiar, de hecho, la idea es que ellos hagan como su menú para toda la semana, entonces van preparando diferentes combinaciones, tomando en cuenta la regla que les comentaba antes del corte comercial, que tenga al menos dos grupos de alimentos diferentes, acuérdense que en el plato del bien comer tenemos frutas y verduras, que es el color verde, tenemos el amarillo que es el de los cereales, y tenemos el rojo que es, que ahí entran las leguminosas, que ahorita no hemos hablado de las leguminosas, y los de origen animal, entonces ellos tienen que combinar esos alimentos, y entonces combinarlos, y aparte que luzca apetitoso, o sea, visualmente, y que, y que sea una combinación agradable, digamos, que vaya, ¿no? Porque luego de repente alguien, no sé, por ejemplo, aquí me voy a agarrar una jícama, ¿no? Este, voy a poner esta jícama aquí, este, y luego ponen, porque pues hay niños que les, pues les puede gustar la jícama, ponen un bolillo, y ponen una rebanada de jamón. Y ponen una torta de jícama. Y ponen una rebanada de jamón. Ajá. Y entonces yo les digo, este, está muy bien, si respetaste los, los, los tres grupos de animal. si está entendiendo los tres grupos. Ajá, comprendió el concepto. Digo, pero, ¿tú crees que eso te, te va a saber rico? Ajá. Y entonces ya es cuando ellos empiezan a decir, ah, no, pues bueno, quizás, mejor me hago un, un lonche. Ajá. Con el bolillo, le pongo lechuguita, ¿sí? Ajá. Este, le pongo algo de crema, que aquí voy a, voy a, voy a representar con esto la crema, ya me hago mi lonche. Y la, y la jícama me la como aparte. Claro. Sí, ahí a lo mejor la jícama la puedo combinar con algo de zanahorias o la intercambio por zanahorias porque así se ve más colorido. Ok. Sí, entonces es como que, y ellos solos lo hacen, eh, ellos solos van entendiendo que, ok, sí, como que de, de primera instancia cumplí el objetivo, puse los tres grupos, pero no, no sonaba, o sea, porque yo les decía, a ver, pero te vas a comer eso. Y ahí es cuando los hacías pensar. Y ahí es cuando se ponen a pensar, exactamente. Oye, Susi, estamos con desayunos, ¿es la misma regla para comidas y para cenas? Sí. De hecho, incluso para las colaciones, sería la misma regla. En las colaciones es un poco más difícil porque, como ya sabemos, las colaciones por definición son más pequeñas, pero por ejemplo, nuestros chicos que todavía van a la escuela, que su colación es el lunch, ahí lo podemos aplicar perfecto, ¿sí? Por ejemplo, esto que estamos hablando de un lunch y darles, este, zanahorias picadas, eso sería como una, una buena opción. O inclusive la jicama picada, o el, este, un poco de, de, ¿cómo se llama? De chayote, picado, o frutas. Ajá, o sea, un cóctel de frutas, por ejemplo, también podría ser. Ponerle una mandarina, que ahorita están de, de, de temporada, ponerle una mandarina. A, a los niños que ya pueden, yo se las daría incluso así tal cual, para que ellos aprendan a pelarla. Porque luego hay muchos niños que, ahora sí que como decimos, flojos, flojos, pero los han hecho, peladitos y en la boca, ¿no? Entonces se los damos entero. Muchísimos niños les encantan las uvas. Ok. Las uvas, que también es una muy buena opción. Las fresas, las fresas, que también es muy buena opción. Entonces creo que podemos, este, los plátanos, también un plátano pequeño, no necesita ser como muy grande, le podemos dar un plátano. Y, este, obviamente, pues aquí, no necesariamente tiene que ser bolillo. También podemos utilizar pan integral, ¿sí? Que aquí lo estoy cambiando por el pan integral, y entonces ya me hago un sándwich. Y, por ejemplo. Que esa puede ser mi colación o mi lunch. hacia allá iba yo. En el tema de las porciones, porque tú traías por ahí un sándwich en triangulito, o sea, la mitad. ¿Sería conveniente, por ejemplo, para el refrigerio, la mitad del sándwich, con un pedacito de fruta, porque tal vez sea demasiado un sándwich completo, o no? Eso dependerá mucho, Claudia, de la edad del niño. Ok. Sí, aquí lo voy a cambiar por este sándwich, que es la mitad. Este de mitad, yo lo recomiendo para niños, quizás entre el, o sea, como de maternal, a más o menos, quizás, los tres años todavía. Porque hay tres, cuatro años. Hay niños que ya a los tres años, ya se acaban perfectamente el sándwich completo. Todo dependerá del apetito, que tú vayas detectando que tiene tu niño. Entonces, sí es importante que vayas revisando con él, como hemos platicado, que estés muy en contacto con tu niño y le preguntes, te lo acabaste, fue suficiente, no fue suficiente, para que el niño no, tampoco no se sienta como, ni que le estás dando de más, ni de menos. Ok, sí, claro, eso depende de su apetito, de su edad, y del gusto que tengan por cierto alimento. Claro. Ahora, ¿qué tal que en la mañana le diste de desayuno, un sándwich, así como lo tenías tú acá, completito? El desayuno. Ajá. El desayuno fue ese sándwich. Ajá. En la colación, pues quizás ya no le manda sándwich. No, ya no le mando sándwich, como esto ya se lo comió en la mañana, y le vuelvo a mandar sándwich. Pero tampoco le vas a mandar huevo de refrigerio, porque va a oler horrible la lonchera. Le puedes mandar unas barritas. Ajá. Y le voy a cambiar este plátano, porque pues ya no luce tan colorido, y a lo mejor unas uvas. Ok. O incluso, ¿por qué no? Un yogurt. Ajá. Sí, esta es una buena combinación, les gusta a los niños. Este, lo único que tenemos que recordar es que esté en una adecuada lonchera, ¿se acuerdan que hemos hablado de los geles para mantener las cosas? Este. Con adecuada, con adecuada temperatura. Sí, otra, otra colación muy rica, es elotito cocido, ahorita que está haciendo frío, este, elotito, le damos así elotito, eh, desgranado. Desgranado, con caldito, y le ponemos, ¿por qué no? Un poquito de, de crema. O sea, le mandamos su esquite. Su esquite, y un poquito de queso. Aquí les voy a, qué rico. Les voy a poner, no más no vean. No vean la marca, no vean la marca. Sí, pero este, su quesito, le manda su esquite, le manda su esquite, y este, y es, es una buena, es una muy buena colación, y es, y si tu niño es como de buen comer, pues le mandas una fruta extra, le mandas una mandarina, o le mandas una naranja. yo creo que este tema de los refrigerios, que en efecto lo hemos tratado contigo en varias ocasiones, si es mucho de comunicación con nuestros hijos, pero también con la escuela, porque si la escuela les otorga un tiempo muy reducido para los alimentos, no tiene caso que le mandes tanto porque no se lo va a alcanzar a comer. efectivamente, este, de hecho, eso, incluso, ahorita que te tocas ese tema, Claudia, hay, hay lugares, hay escuelas, sobre todo en preescolares, que hay desayunos comunitarios, es decir, cada día, una mamá diferente, o un niño diferente, va llevando el desayuno, entonces, es importante que tú como mamá, estés al tanto ese día, que va a haber en el menú del lunch, para que tú en el desayuno no le des eso, porque, por ejemplo, supongamos que tú de, de, de desayuno, le vas a dar, este, un rico hot cake, ¿no? le vas a dar su hot cake, y le vas a poner su, su lechita, ¿no? porque, pues, y, le vas a poner una rebanada de jamón, este, pues, un rollito de jamón, o le puedes poner, un poquitito de huevo, ¿no? Mejor. Entonces, pero supongamos que aquí lo principal, fue el hot cake, y, eso, el hot cake, es un, es un desayuno, un lunch, que es muy probable que puedan ofrecer en el colegio. Sí. Entonces, imagínate que tú ya le diste esto, y en el colegio le van a volver a dar lo mismo. Ok. Hay muchas probabilidades, de que tu hijo ya no se vaya a querer comer el lunch, porque, ya se, 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 se hostigó, ya, o sea, dice, no, pues, este, ya, o sea, eso ya me lo comí. Ya chole. Ya chole, exactamente. Entonces, exacto, entonces, por eso sí, definitivamente, es muy importante que estés como muy en comunicación, este, o que va a haber ese día festejo, que eso también, este, es como muy común, este, en este mes cumplió años mi hijo y va a haber festejo, entonces, si ese día le mandas, le, le diste desayunar esto, y en el festejo va a haber pastel, son muchos carbohidratos. Pues sí, oye, aquí ya comienzan a preguntar las mamás, querida, y las mamás que nos están viendo y nos escuchan, también pueden hacer sus preguntas directo aquí en el Facebook, pues pónganle like para saber si les está gustando lo que está platicando nuestra querida Susana, hoy de maestra con nosotros, Susana Arroyo, los teléfonos en cabina para quienes quieran llamarnos aquí directo a la radio, son treinta y uno, veintidós, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres, saludamos a la cámara, porque también yo traigo camarita aquí del Facebook de Club de Mamás, treinta y tres, diecinueve, cero, siete, doce, es el WhatsApp, que nos llega directo aquí a cabina, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, doce, y con mucho gusto también lo leemos. WhatsAppianos. Sí, nos están whatsappeando, mira, fíjate, aquí te voy a poner, está una señora preguntando de que su bebé está en maternal y que en la institución es privada, pero ella se ha dado cuenta que los desayunos que dan, la verdad es que están muy procesados, no le dan nada de verduras, el menú es torta de jamón, hot dogs, sincronizadas, bebidas con chocolate, y lo que llegó a mi límite, dice, es que le dieron agua de jamaica de sobre, ¿puedo reportar esto? Es una situación de alguna institución. Bueno, regresamos a la pausa, comercial con esto. Sí se puede. Y algunas observaciones. Ok. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año, en el 1040 AM. Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia. Una emisora de grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Perdón, regresamos a la radio, estamos con Susana Arroyo, nos está contando de sus modelitos que trae aquí para los niños y niñas, y los papás y quienes son sus alumnos. Tú das cursos en las escuelas. Las talleres. Talleres para los niños. Los datos de cómo te pueden contactar las mamás. Pueden encontrarnos en la página www.accionsalud.com.mx y en mi celular, triple 3 17 15 08 5, triple 3 17 15 08 5, y podemos concertar talleres, adaptándonos incluso a presupuestos, todo, o sea, para que nos llamen. Oye, fíjate que con esta pregunta de la mamá con su bebé en maternal y la institución privada, brevemente, tú decías que hay que reportarlos en Cedesol. Cedesol es la institución que se dedica a este, o ahora sí que ellos se encargan de ejercer el que cuidar, que se esté ahora sí que revisando todo lo que les obliga a la norma. Entonces, la norma les obliga a tener menús certificados por una nutrióloga e incluso ellos mismos revisan los menús y en caso de que haya cosas que no estén bien, también les exigen que los cambien hasta que sean de satisfacción de la institución. Hay otras preguntas de las mamás, todas interesantes, dice aquí, ¿le podría ofrecer a mi niño champiñones y cómo los desinfecto y las setas? Sí, tal cual. Sí. ¿Está bien y desinfectarlos? Sí, la manera de desinfectarlos, principalmente, pues, obviamente con alguno de los desinfectantes que podemos encontrar, de esas gotitas que podemos encontrar en el súper, pero aunque no lo crean, hay una manera también muy sencilla y que de hecho lo utilizan de manera industrial, es en el horno de microondas. En el horno de microondas colocas, por ejemplo, en este caso los champiñones en una vasija onda que por completo los cubra de agua a los champiñones y le echas una cucharada de sal de grano y lo metes un minuto al microondas a potencia mayor y con eso ya quedan desinfectados. Mira nada más. Esa es una manera más rápida, digamos, ya después los sacas, como salen un poco calientitos, lo que yo les recomiendo es que lo pongan como en una coladera, le echen unos trocitos de hielo y ya, este, se ponen otra vez turgentes o firmes. ¿Tienes algunas de estas gotas de yodo o de, hay algunas que son extractos de toronja y eso? Sí, puede ser. ¿Te sirve? Sí, claro, todo, pero sí, y sí, sí les, sí les, este, recomiendo que los, que los desinfecten porque finalmente es un, es un alimento que lo, que lo sacan de la, o sea, de la tierra. Sí, de la tierra, está en contacto directo con la tierra y pues ahorita eso, sí, a veces no sabemos, hay algunos que son orgánicos, incluso regados con hidroponia, que, que es con agua de pozos profundos, pero pues obviamente esos son más caros, ¿verdad? Entonces, y esos casi, casi nomás, nomás los tienes que enjuagar. Ok. Hay una, otra pregunta angélica, que si es bueno que un niño de tres años cene fresas, ¿y cuánto es la cantidad? Mira, ya hasta la cena nos fuimos. Sí, no, pues claro que sí, bueno, ¿qué te puedo decir? A mi hijo le fascinan las fresas, esta sería la cantidad adecuada, esto es una ración, esta como tacita, si se fijan, dependiendo del, del tamaño de las fresas, este, pero aproximadamente lo que quepa en una taza, eso es una ración, y sí, o sea, yo sé que por ahí hay muchas ideas de que las frutas no se deben de comer después de cierta hora, porque tienen carbohidratos y tienen azúcar, la verdad es que eso es un mito, es un mito, no, no, no tiene fundamento científico comprobado, entonces, no, y pues qué mejor que sea una fruta, la verdad es que las frutas en general son alimentos de muy fácil digestión, y entonces no va a tener ningún problema para dormir tu niño, o sea, dáselas con, con toda la seguridad del mundo. Bueno, porque ahorita hablamos de los desayunos, en cenas, un hot cake podría ser, un huevo podría ser también. Sí, sí, también un huevo, o sea, a un niño le puedes dar un huevito, por ejemplo, con una rebanadita de pan y su leche, este, ¿por qué no? Digo, aquí le voy a poner este queso amarillo, pero puede ser queso, queso del blanco, del cremoso, este, y eso puede ser una cena, no le tengamos miedo al huevo en la noche, a los niños les gusta mucho el huevo, y de verdad, créanme, que aquellos niños que les gusta el huevo, créanse afortunados, porque yo tengo muchos pacientes, ahorita hay como mucha aversión, si me permiten la palabra, a los alimentos de origen animal, está como, está muy fuerte ahorita, que el veganismo, el veganismo, sí, y yo la verdad es que no estoy, ni a favor, ni en contra, por mi formación como nutrióloga, y yo como más académica, obviamente no, no apoyo tanto al veganismo, porque no incluye todos los alimentos, y desde nuestro, desde el punto de vista, digamos, más, más científico, todos los grupos de alimentos, deben de ser incluidos, entonces, por eso digo que hay como cierta aversión, realmente el huevo, es una de las mejores proteínas, que existe, o sea, de hecho, en nutrición, la conocemos como la proteína, por excelencia, entonces, y a los niños les gusta, y a los papás, se nos hace raro, que coman huevo en la noche, no tienen ninguna dificultad, para, digamos, digerirse, no, nuestro, nuestro estómago, tiene la capacidad, de digerir alimentos, incluso estando acostados, o de cabeza, imagínense, o sea, nuestro estómago, es una, es una máquina tremenda, es una licuadora, bueno, esas que salen en la televisión, le viene guanga a nuestro estómago, o sea, nuestro estómago, es súper poderoso, te preguntan, si puedes dar otra recomendación, para lunch, para la escuela, niño de seis años, niño de seis años, ok, pues, por ejemplo, vamos, vamos pensando, que vamos a meter varios grupos de alimento, podemos agarrar quesitos, si le gusta el que, a los niños les gusta mucho el queso, queso en cuadritos, le podemos dar, este, uvas, uvas, sí, porque combinan muy bien, y quizás, a lo mejor, un sándwich, ¿por qué no? de mermelada, y medio, nada más, porque ya, ya tenemos como bastante, ¿no? sándwich de mermelada, o por qué no, de vez en cuando, si queremos un poco, consentir a nuestros niños, por ejemplo, el viernes, que es el día que luego más consentimos, de esta, de crema de, de chocolate, de chocolate, con un poco de fresas, medio, pero la mitad, solamente, ¿sí? perfecto, y este, y a lo mejor aquí le cambiamos las uvas, y le ponemos una mandarina, ¿sí? este, y tenemos esto, otro día, ¿por qué no? le podemos mandar, un poco de espagueti, a los niños les gusta mucho el espagueti, entonces, les podemos mandar, una ración de espagueti, les recomiendo que se compren estos termos, que vienen como, este, para, para mantener el, el calor, y, le mandamos, ¿qué les parece? un poco de chayotito también, con un poquito de, este, de cremita, de cremita y queso, sé que, lo vemos y decimos, qué rico, ojalá que, bueno, no solo, se lo mandara yo a mi hijo, sino comiera yo así, y es que, lo decías hace rato, planeación, es el secreto, sí, pero también, un poco, como que, de, quitarnos como mitos, mira, por ejemplo, ahorita hablando del espagueti, puede ser que, hace dos días, hiciste espagueti, entonces, y te quedó una porción, pues, esa mandasela de, de lunch, o sea, no necesaria, o sea, toda, no te tienes que poner a cocinar, para los refrigerios, exactamente, no te tienes que poner a cocinar, para los refrigerios, a veces es un poco, de inventividad, ¿no? y este, si lo guardas adecuadamente en el refrigerador, un alimento ya preparado, puede durar de manera así, este, con todas sus propiedades, de tres a cinco días en el refrigerador, entonces, por eso te digo, si dos días antes hiciste espagueti, y tienes algo de verdura, pues, lo puedes utilizar como refrigerio, para ese día, y ya no fue como el mismo día, y el niño ya no siente que le estás dando lo mismo, tan seguido, yo veo esas pastas, que de repente hacen muy ricas, no solo espagueti, sino coditos, que los revuelven con apio, con aceitunas, con chícharos, y eso me parece súper práctico, llenas tu botecito, y ya tienes ahí algo, y por ejemplo, ahí, ¿qué les puedes dar? Unas tostaditas, ándale, y aquí, déjame ver si traigo las tostaditas, hasta la misma ensalada de pollo, ¿no? Sí. Que puedes hacer previamente. Digo, estas son tortillas, no son tostaditas, pero, este, Pero igual sirve. Imaginémonos que les, a los niños les encantan las tostadas, entonces, les podemos dar esa ensalada, como tú dices, con un poquito de cremita, chícharos, este, un poquito de zanahoria, revuelta en la, en la, en la ensaladita, y unas tostaditas, y es súper rico. Está nuestro querido y maravilloso atún. También. una proteína maravillosa, creo, o sea, tú hablabas del huevo, y, y a veces, pensamos que solo los embutidos, que, por costumbre o por hábito, los seguimos comprando, salchicha, jamón, etcétera, pero está el atún, está el atún, está el pollo, o sea, esta ensalada, este, la ensalada, la típica ensalada de pollo, sí, le podemos hacer ensalada de pollo, con sus verduritas, y sus tostaditas, y si tu hijo es de mejor comer, pues, le mandas un poquito de naranjas, ya va a empezar la temporada del kiwi, le mandas un kiwi, sí, o le mandas, este, no sé, a ver aquí, que tengo, mango, mango, y ahorita ya empezó a ver mango muy rico, muy bueno, este, entonces, mango, o sea, puedes, puedes jugar con todo esto. Bueno, seguimos con algunas otras combinaciones para desayunos, comidas o cenas, que Susana Arroyo, nutrióloga, el día de hoy nos trajo aquí a la radio, bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, y también, por supuesto, nos pueden presumir que desayunaron sus hijos el día de hoy. Presúmanos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos. Perfeccionista. Y decididas. Radio Mujer, eres tú, en el 1040 AM. Radio, seguimos en Club de Mamás, y continuamos con Susana Arroyo, de Acción Salud, nutrióloga, que nos está ofreciendo ideas para desayunos principalmente, pero sabemos y acabamos de confirmar que muchos de estos, pues, pueden servir igualmente de cenas como opciones de menús, y también, en cuanto a la proporción, ¿por qué no? También unos pueden ser, este, buenos refrigerios. Sí. Así que si ustedes tienen alguna pregunta en particular para nuestra querida Susy, pues, aprovechen, aprovechen, la dice, qué ricos menús para nuestros nietos, aquí, escribe Rocío. Para un adulto, también recomiendas el huevo en la noche. Sí, sí, los adultos, lo único que tenemos que cuidar, es, no comer más de tres yemas a la semana, eh, digamos, en una semana de siete días, máximo tres yemas, claras de huevo podemos comer todos los días. ¿Qué traes con la yema? La yema, eh, no es que sea mala, o sea, tiene colesterol, que es colesterol bueno, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, por recomendación, sí sugiere que no nos excedamos en este, en ese consumo, eh, porque, pues, en un momento dado pudiese elevar nuestros niveles de triglicéridos y colesterol, entonces esa sería como la única, digamos, regla que yo les, les pondría, este, pero la verdad es que esto varía mucho de, de población a población, les puedo hablar de que quizás en España, pues, ellos se acostumbran su famosa tortilla española, y ellos, eso es de hecho es un alimento que suelen cenar, este, y de manera, yo creo que casi es como para nosotros los frijolitos y, y los taquitos de frijoles y eso, entonces, sí, realmente es cuestión mucho, de salud, y si tus niveles de colesterol y triglicéridos están como sanos, yo creo que puedes, puedes comerlo con bastante, este, periodicidad y no hay problema, acuérdense que también otra de las cosas es que tenemos que variar, si todas las noches cenamos huevo, estamos faltando a una de las reglas que es la de variedad, entonces, pues, simplemente puede ser que si te gusta mucho el huevo, cenes un día sí, un día no, un día sí, un día no, y pues de ahora, y ahorita que estamos entrando con, con el huevo, pues, me gustaría, ahora sí que, decir algo sobre el huevo, el huevo es uno, digo, a mí me gusta, este, creo que es un alimento como muy versátil, porque además lo podemos combinar con muchos otros, este, podemos combinarlo, por ejemplo, con papa, que sabe delicioso, el huevo con papa, lo podemos combinar, es una manera inclusive, yo digo, muy buena, de hacerles comer a los niños coliflor o brócoli, ok, sí, porque si lo, lo picamos, lo hacemos bien picadito y lo revolvemos, se mimetiza muy bien o se, se enmascara muy bien con el huevo, y estamos dándole, este, un, una, una verdura que es muy rica en, en nutrientes, ¿no? Podemos combinarlos ambos, ¿sí? Y entonces ya ven, ya le brindamos más colorido a ese, a ese desayuno, a ese huevito, ¿no? Ya comentaban que podría ser también con, con champiñones, o por qué no, nuestros, nuestros tan famosos huevos a la mexicana, ¿no? Con, este, con cebollita, exactamente, y con jitomate, y cilantro, dependiendo ya ahí de, de tus niños, pues ya podrás ver si le, si le metes, aquí tengo unas cebollas, este, entonces, ahí le, ya, ya si les gusta el chilito, pues ya les incluyes, les incluyes exactamente, eh, por qué no de vez en cuando meter un jugo, este, un jugo, pero de manera natural, por ejemplo, aquí yo estoy incluyendo el betabel, y vemos cómo brinda un colorido, pues muy padre a nuestro, a nuestro desayuno, ¿no? Oye, te preguntan de la gelatina. La gelatina, la gelatina es un, es un alimento muy óptimo, bueno, este, sobre todo, yo creo que para el desayuno, no tanto, no se antoja tanto, pero por ejemplo, para los lunch, es una muy buena opción, y, a las gelatinas, les podemos incluir verduras y frutas, para hacerlos como más ricos en nutrientes. A ver, danos alguna receta, alguna idea. Por ejemplo, está la tuti verde frutti, que me encanta, que le, que le rayamos apio, le ponemos, este, un poco de, ¿cómo se llama? de piña, de manzana verde, y, este, la grenatina de sabor limón. Entonces, como que la, la, la gama de sabores es acidita, y entonces es como muy rica para los niños. También está la de mosaico, que le podemos poner adentro, en lugar de que sea de colores artificiales, le podemos poner fresas, melón, mango, y, este, y ahí estamos metiendo kiwi, inclusive, y ahí ya estamos poniendo dentro de esa, uvas, dentro de esa gelatina, pues, muchas, muchas frutas de distintos colores. Simplemente aquí ya tengo los cinco colores, que, que recomienda, que recomienda la OMS. Ya tenemos los cinco colores, y se lo damos en una gelatina. Este, incluso no te tienes que poner ni a picarlas mucho, o sea, por ejemplo, las uvas se las puedes poner enteras, nomás compralas sin semilla, y, y entonces ya estamos ahí ofreciéndole a los niños una manera rica y divertida, las, las frutas, ¿verdad? Para que ellos se animen a, a consumirlas de una manera distinta. Bueno, hay quienes por la prisa, no, van a preparar algo así, no, no me refiero a la gelatina, esa previamente lo haces, pero, ajá. algún desayuno de los que has dado, van a pensar que sigue siendo mucho más fácil y rápido, un licuado, ¿qué dices del licuado? Para el tema del desayuno. Eso creo que no es algo que lo veo tan alocado, es decir, no lo veo fuera, este, de, de lo saludable, creo que de hecho es válido porque hay muchos niños que sus papás los llevan de lugares muy lejanos, o sea, ahorita, pues, no, no dejamos de vivir en una ciudad que es cosmopolita, es muy grande, y a veces los recorridos son largos y es más fácil hacerles un licuado, entonces sí podemos efectivamente hacer un licuado, por ejemplo, en un licuado, ¿qué, qué los, qué les recomiendo yo para que sea como un licuado más completo? Les recomiendo que le pongan leche, no agua, porque si vamos a querer que nuestro niño tenga suficientes nutrientes, le vamos a poner leche, le vamos a poner, por ejemplo, alguna fruta, y le vamos a poner algún cereal, es decir, este, ¿qué manera tendría yo de representar algún cereal? Bueno, voy a poner esta barrita, voy a poner una barrita, pero lo que yo quiero es que, por ejemplo, utilices avena, le pones avena, amaranto, linaza, este, algún cereal, y se lo mezclas, o sea, todo esto lo vas a poner en la licuadora, y lo vas a mezclar, inclusive alguna oleaginosa, como puede ser las nueces o las almendras, ¿sí? Yo te recomiendo que sean nueces picaditas, o las almendras fileteadas para, porque los niños luego eso de sentir esa sensación en la boca no les gusta, entonces, la idea es que queden muy bien integradas en el licuado, y si te fijas, ahí estamos metiendo muchos grupos de alimentos, y estamos brindando en un licuado diferentes grupos, y este, y es válido, o sea, sí, sí se vale, porque eso se lo pueden ir tomando en el carro, este, mientras van en camino al colegio o a la escuela, y está bien, o sea, yo lo que les recomiendo es que si van a utilizar muy constantemente los, los licuados, estén variando estas dos fuentes, los cereales, y las frutas, o sea, un día puede ser avena con manzana, y al otro día puede ser linaza, o amaranto con plátano, exacto, o sea, un día manzana, esa manzana parece como transgénica, oye, pero es que no, como de concurso, a quienes nos estén viendo, pues este, es un manzanón, es un manzanón, ese es como para quedar muy bien, muy bien con la maestra, pero todo el año, exactamente, o por ejemplo, por qué no, de mango también, sabe rico, este, voy a utilizar mi mamey en forma de papaya, pero pues puede ser como una papaya, este, ahora sí que podemos hacer de muchas, con plátano, claro, es el, aquí por ejemplo, ella en ningún momento dijo, y le ponen sus dos cucharadas de polvo de chocolate, porque el tema de los licuados, es que por muchos años, el licuado era leche con polvo de chocolate, o sea, qué esperanzas que tuviera amaranto, o que tuviera fruta, no, 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 lo que estamos tratando aquí, es de, digamos, de manera, este, práctica, poder, contener, o sea, porque obviamente, como vamos a ir en el carro con todo esto, y luego el cochinero, no sé qué, ¿verdad? Entonces, es una manera más bien práctica de, de, digamos, de mezclar en, en, en un vaso, en un contenedor, que sea más sencillo y práctico de llevar en el carro, pero más rico, más, o sea, con más sustancia, incluso, incluso, pues aquí les voy a dar un tip extra, si tu niño es de bajo peso, o hace como mucha actividad física en, en, en la escuela, como aquí la cantidad de proteína, ciertamente, en la leche ya estamos poniéndole algo de proteína, pero pudieras comprar proteína en polvo, sí, como puede ser el caseinato de calcio, o la albúmina de huevo, la albúmina de huevo la puedes comprar en las tiendas estas de cereales, que, que hay de varias, de varias este, comercializadoras o en, o en abastos, le pones una cucharada pequeña, no la que, no una, un cucharada, o sea, una cucharada muy grande, una pequeña, con eso, estás agregando un, un poco de proteína a ese licuado, entonces, ese licuado, sobre todo para los niños que les cuesta trabajo consumir proteína en general, es, es una buena forma de incluir proteína dentro de la alimentación, o de la dieta del niño. O para las mamás, que luego se salen en friega, y que no se comieron nada, le dieron una mordida ahí a la galleta, ¿verdad? Y pasaron por un café, ah, mire, qué bien, y hablando, hablando de buena nutrición, ¿verdad? ¿Qué crees? Ya nos vamos, se nos acabó el programa. ¿Cómo crees? No, pues qué rápido, pero me dio mucho gusto que estuvieran tan, ahora sí que participando tanto. No, hombre, gracias a ti, que trajiste todo, todo, tus cositas, miren qué bonito. Espero que lo compartan, un lindo y muy interesante programa, como siempre, Acción Salud, y la nutrióloga Susana Arroyo, hoy con nosotros. Muchas gracias, Susi. Gracias a todos. Gracias a Toño en los controles, a Gabriela en la producción, a Valeria en los teléfonos, y a Bram en las cámaras. Puntualidad informativa, Canal Continental de Noticias. Cada hora.